Y yo... Y yo... El troll del miércoles es complicado. Concéntrate, conseguirás la victoria. ¡Troll del miércoles! ¡Sí! Os he asustado, ¿eh? Bueno, miércoles de troll. Todos troleamos, la dificultad, la posibilidad de ganar se multiplica por cero, ¿no? Es más complicado porque no solamente troleo yo, sino que vosotros también troleáis. Entonces, es más complicado, ¿no? Porque se ve que a vosotros el troleo todavía os cuesta, ¿no? Después de 180 capítulos, os cuesta un poco, os cuesta. Y es que no pasa nada, no pasa nada, es algo normal. El troll tiene que hacerse poquito a poco. Aparte, tienes que tener un poquito de genética troll, si no, no puedes. Vamos con el troll, a ver cuál es el que toca. Nidali, Huracán, Derrunaán e Hydra. Esto, como salió el de Haize con Huracán Derruna y Hydra, pues la gente la ha dado por ahí. No os voy a negar que me da un poquito de pereza, ¿vale? No os voy a decir mucha, pero un poquito de pereza me da, ¿vale? Un poquito, un poquito, pero bueno, quitando que Nidali y la jungla no es muy troll, con el Huracán y el otro un poquito absurdo, pero bueno, vamos a usarlo, ¿no? Vamos a darle el gustazo a Caníbal Frost, de los cojones. ¡Vamos a ello! ¡Vamos, señores! ¡Invadimos! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Fla, fla, fla! ¡Gatamos, fla! ¡Pegá, pegá! ¡Pegímos! ¡Seguimos, seguimos! ¡A ver, a ver! Escuchame, este mato, eh? No, eh. Hola, hola, ¿no? Vamos. Este es el maná. Ojo, puta. Agua por culo. Puta Lulu, tío. Que buena hora. Nos hemos quedado. Vamos. Vamos, 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 vamos. Tigue, sigue, sigue. Vamos, vamos, vamos. Oh. Buena. Vaya el muro, tío. Es que es una basura, tío. Es la primera vez que jugando un personaje me ha dado sida. O sea, me voy a hacer una analítica porque no vea qué asco. Qué va, tío. La parte del enemigo que estaba excesivamente fedeado. Ha sido una partida un poco... He muerto un montón de veces. Quien haya visto la... 18 veces. Cuando he muerto yo 18 veces. Yo creo que he hecho récord. Quien haya visto la partida entera, pues habrá hinchado de vez muerte. Vamos, porque es que morir otra cosa no. Pero morir me he hinchado. Me he lucido. No ha partido un tanto rara, ¿no? Si os ha gustado, eso sí. Pulgar arriba. Y si no, pues obviamente no. Os cuidáis, señores. Me dejáis las solicitudes por aquí abajo. De qué troll queréis que use. Y, hombre, que sea algo un poquito más, ¿no? Con cuerdos. Ni tal y fula de. Pero no me pongas una mierda de runa de esta. Que eso no sirve ni para pegar un sello. Así que nada, señores. ¡Hasta luego! Y es un troll chiquitito. Quería trolear. Probaba y probaba y no podía trolear. Un suscriptor, su amigo, le quiso ayudar. Y con un troll en la jugla, le hizo trolear. ¿Y qué sucedió? Troleó. Dos discones troleó. Troleó. Dos discones troleó. Ta, 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 ta.